Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este en nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí en el reto de los 100 bebés Chicos y chicas, vamos a darle el play, vamos a ver, antes que nada, quería daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo Le estáis dando like, le estáis comentando de verdad, me estáis dando todo vuestro apoyo, muchísimas gracias Suscribiros si no lo estáis para más vídeos de los Sims 4 Y bueno chicos y chicas, se han vestido aquí de gala y vemos que hay aquí un acontecimiento Porque los vamos a hacer ya mayores a todos Es que simplemente los vamos a hacer mayores, porque así vamos a ir avanzando Porque ella tiene que tener bebés, creo que estábamos por el 40 y algo A ver, esperar un segundito, vamos a comprobarlo bien, bien, mientras ellos, bueno, mientras hacen mayores Vale, pues mira, a ver, a ver, yo que sé, activo, ni lo he mirado, chicos Así de simple, a ver, a ver, a ver Vale, tú, pon velas de cumpleaños No me voy a destruir la tortada, vale, déjatelo Ven aquí Venga va, que nadie coja la tarta, eh Por favor, lo suplico Vale, 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 lo han puesto, lo han puesto Quien sea, pero gracias Y tú vas a pedir un deseo Venga, ahora el siguiente Así Eso es, eso me gusta Que lo hagáis, así, así Muy bien Vale, tenemos 43, chicos No podemos, no puede ser esto Tienen que haber más Bueno, mientras tanto los vemos A ver, porque van a crecer todos Tenemos aquí a nuestro querido Sergio Así Que Sergio es nuestro novio oficial Venga, tú ponlo Y tú también Uy, no Espera Y vas a pedir un deseo A ver Uy, calla, que lo he parado sin querer, chicos Venga, a ver Pídelo Venga, sopla Que te estamos aquí esperando todos Están aquí todos tus hermanos Estamos todos Venga, va Dale, cañita Que os tenéis que ir ya de casa Porque se van a ir ahora de casa, chicos Excepto la pequeñaja a tener Se van a ir todos Muy bien Nadia Nadia Madre mía, estoy con su madre Noa Por favor Vale, tú ahí Tú haznos comida Tú haznos cosas Ahí Pero, chica, sopla Dale un poco ahí Con más ganas Venga A ver, un momentito Yo quiero saber quién es tu padre Agustín No, Agustín no es nuestro hermano Vale, tu padre es Sergio Ok Así ¿Y tú, pequeñaja? ¿Tú quién eres? Paulina, tus hermanos Borja Borja, vale Muy bien A ver Ponerle también Que la pequeñaja también cumple años De hecho, hemos utilizado Mirad Van a cumplir todos los años Aunque solamente el cumpleaños sea aquí Pero para darle más Es que tenemos 43, chicos y chicas Solamente 43 No puede ser Tenemos que completar a 100 Y desde que hice el canal Casi dos años Todavía tenemos 43 Vale, sé que al principio no Tampoco Lo hice muy Muy ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? Que no era muy constante tampoco A ver, ven aquí Y tu querida No, déjalo Charlar con nadie ¿Ha venido mi madre? Anda, mírala Si está aquí ¿A dónde vas? Está aquí fuera Ah, vale Te has ido para allá Bueno, pues ven aquí Ven, 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 ven Y la pequeñaja La que no se vaya, por favor Pequeñaja Ven aquí Aquí, aquí Deja esta A ver, tú cámbiate otra vez Por favor Que no sé para qué te has vuelto a cambiar Que se me va la pequeñaja Pequeñaja A ver Pequeñaja, déjala Ven aquí A ver Quiero que la cojas Practicar Leer un libro Eh, ayudar Pañal Vamos a ver Quiero que la cojas Usar pañal Vale Esperarse Bueno Ya le daré yo Aquí le tengo que dar Era así Y coger ¿Qué vas a celebrar? Venga Por favor Mi Esta me la está dejando aquí Ahí estás Venga, va La que quiero La pequeñaja Sobre todo La pequeñaja Sí Porque los otros Ya los hemos visto Hacer que soplen las velas Vamos a ver Vas a soplar las velas A ver Venga A ver ¿Dónde estás? Que no nos vemos Y queremos Que las soples Que queremos verlo Venga A ver Cógela Pero ¿Por qué te vas? Mira, Sergi Nos da un beso Ayuda a soplar las velas A Zenet Venga ¿Qué vas a celebrar esa? Esa nos está preparando la comida Que de hecho está aquí Las cosas Venga, va Vamos Venga Vale Espera, espera, espera Espera, espera Espera Tienes que hacer fotos Vamos a hacer fotos Ahí está Ahí La pequeñaja Ahí Así 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 tenemos Todos Muy bien Vale Ya la tenemos Esa Simplemente Me gusta hacerlo A ellos Cuando son pequeñitos Cuando pasan A la niñez Porque Sí A ver Psicomotricidad Y Yo que sé Alegre Vale Bueno Hay que cambiarle El atuendo Ahora Así que sí Y bueno Chicos y chicas Se van a ir Ellos Vamos Vamos a Bueno Yo voy a parar Un momentito Y voy a tirarlos A ellos Y nos vamos a quedar Solamente con a Zenet Porque después Vamos a ver Cuántos bebés Tienen nuestra querida Noa Así que En un momentito Estoy con vosotros Muy bien chicos Se está aquí dando a luz Y vamos a ver Acaba de tener Una niña Una niña Chicos y chicas Así que Voy a poner Dije en Twitter También Y me respondieron Paul Paul Muchísimas gracias Por todos los nombres De niños y niñas Que me distes Pero me gustó Uno que me dijiste A ver No es porque tenga preferencia Simplemente porque Va a ser el primero Y Y chicos Me gustó En realidad me gustan todos Me pusiste Abril Luna Para niña Y Simon O Simon Y Daniel Para niño Acaba de tener Una niña Así que le vamos a poner Abril Abril Silva A ver Está Muy bien Ya tenemos a uno Este se me ha quedado Bugger Pero bueno No pasa nada Solamente va a tener una A ver Vale Y dar a luz En serio A ver Bueno Se me ha quedado Ahí un poquito Bugueadillo Todo A ver De quien De quien era De quien era el padre A ver Venga va Vamos a darle De prisa Ahora se me ha hecho Pipi Madre mía Oye Pero como es que Tiene una niña Si tenía más Pero bueno Pues entonces Mira va Pues ha tenido Una niña Simplemente Yo no sé Porque ahora Me se han puesto Aquí estos Gnomos Desde Desde que lo hice Vamos A ver el paquete De semillas Ahí el paquete De semillas Por todos lados A ver Lo que vamos a hacer Es que Dije Vamos a hacer crecer A ver Y muchísimas gracias Me diste más nombres Pero Como solamente Ha tenido una Vale Muy bien A ver Al azar Así Muy bien Venga va Vete a hacer pipi Que Ah A ducharte Que te has hecho encima Bueno No pasa nada Ahí estás Bueno A ver Vale Tú ¿Dónde estás haciendo Los deberes? Ah Estás haciendo Los deberes Aquí fuera Bueno Menos mal Que está El Toldo este Y no te O si Me parece Que sí Que se está Mojando ¿Verdad? Frío A ver Mojadura Incómoda Vas mojada Niña Ven aquí ¿Por qué no coges También tu paraguas? Coge un paraguas Venga A ver Va Termina los deberes Y coge también paraguas Que no podemos Permitir eso Vale Nuestro pequeño Va por ahí Aquí Vamos a limpiar El filtro Bueno Lavar ropa Coger la ropa Y meterla En la secadora Vale Venga Va Vamos Ahí estamos Decirme Chicos ¿Cómo me puedo Quitar Estos gnomos De aquí De la cocina? Uuuu Madre mía Madre mía Limpiar Limpialo Pequeñaja Vamos A ver ¿Dónde se me ha ido? Chico No te vayas Para allá Que te puedes Puedes caer enfermo Ven aquí Anda Ven Ven aquí Y yo que sé Apila Por favor Apila Vale Venga va Mejorar Mirar esto A ver Revisa los bolsillos Mirar ya el dinerito Ya que tenemos A ver Madre mía Atención baja Y actividad baja ¿A dónde vas? Hija mía ¿A dónde vas? Tenemos que resolver esto A ver si conseguimos Un poquito más De dinero Y también También podemos Aunque sea Aquí hacemos Un baño Para ella Eh Hola Creo que te has Bugueado un poquito Creo que estás Un poquito mal A ver Hacer la colada Meter en la lavadora Venga va Venga va Madre mía Hay un montón De cosas No tú No Tú 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 Hacer la colada Meter en la lavadora Venga va Coge todos los montones Ahí Madre mía Y todo esto También revisa Los bolsillos A ver si lo podemos hacer Metemos en la lavadora A ver ¿Qué vas a hacer? Va Va a coger Toda la ropa Muy bien Que sí Que ya sabemos Que estás avergonzada Venga Mételo todo Por favor Todo 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 Ahí Revisa los bolsillos Recógelo Todo Y venga Tenemos que hacer Algo también Para ver si A ver si llegamos A los diez mil En cuanto lleguemos A los diez mil Lo he dicho Voy a A ver Lava la ropa Y Coger esta Coger la ropa Y déjala Ahí Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos A revisar Los bolsillos Ya de paso Y vamos a llevarlo De cesto Porque está sucia Chicos está sucia, vale vale, vamos a primero hacer una, madre mía desprende olores cepillarse los dientes a ver, actividad normal, vamos a ver vamos a darle un bocado vale, bueno vamos a limpiar el hábitat porque es que mi hija todavía sigue con los deberes hija, venga, va termina con los deberes te estás mojando, cariño en el próximo episodio ya tendremos ya cambiado ya los pequeñajos a ver háblale obsérvalo juega un poquito con él a ver, la acabamos de limpiar, ¿por qué no podemos? no está sucia ah, vale ahora, ahora, ahora vale, muy bien, muy bien así me gusta podríamos también contratar a alguien vale, ya está atención atención baja venga, vamos a hacer ahí vamos a jugar a ver, pequeñajo bueno, pequeñaja es que como lleva el pelo cortito ¿por qué no terminas tú con tus deberes? a ver ¿tú quién es tu padre? vale, eres tú tú eres su padre y muy bien a ver cómo te tenemos a ti vale, con él nada con Michelle pues Michelle pues Michelle vas a venir te vamos a invitar a ver deja de observar y haz cositas mirar tenemos aquí las próximas nos llevaremos aquí tenemos a en el primero el primer cuadro tenemos a Venus y a Nadia y después tenemos a Nadia y y después tenemos a Nadia y a Noa la verdad me gusta bastante a ver ¿cómo vas? muy bien creo que ya está vale saciada normal adiós se ha reído de nosotros vosotros podéis creeros eso vamos a ver que venga hija déjate ya porque me parece que te estás mojando y estás madre mía por tener frío cuando la temperatura baja los Sims pueden protegerse poniéndose ropa calentita y refugiando bajo techo vale puf mojadura incómoda peque 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 ven aquí vale ya terminan los deberes ¿por qué te me has metido aquí? ¿qué te pasa? ven aquí a ver voy a alegrarte el día y pues ya creo que el pedir mantener solamente amistad no yo que sé voy a cogerte de las manos ¿por qué corres? ¿me llevas loca? ¿por qué? bueno me llevas a a mí y a mis suscriptores me llevas loca ven aquí anda ven te voy a dejar que me hagas un bebé ya vamos a ver cariño coge los deberes ya los has metido ya los has terminado ven aquí no me hagas eso a ver este tío está loco que madre mía hija mía por favor ayuda un poquito a tu madre ayúdala un poquito que tu madre está haciendo bebés así mirarla mirarla está haciendo bebés ahí bueno lo que toca solamente tenemos 44 ahora bueno espérate un momento ¿podemos arrastrar así? no no podemos arrastrar aquí jo cachis a ver a ver ponte en verde no no podemos pues mira cariño ¿puedes limpiar esto? uuuh madre con cohetes y todos bueno ¿tú cómo vas? por cierto vale ahora mira aprovecha tómate algo que seguro ahí coge sobras y después ¿tú te puedes venir a jugar? no pero tú sí aquí ¿no? pues ya que lo has hecho ponte a jugar a muñecas y vamos con tu madre tu madre a ver si se ha quedado embarazada o no a ver eh aquí test de embarazo que si no tú no te vayas eh ni se te ocurra miralo si es que se ha puesto tope sexy madre mía se ha puesto super sexy ajajaja y por favor chicos decirme si sabéis algo como como se pueden quitar los gnomos sí 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 no no le vas a decir eso le vas a decir directamente eh quiero mmm ¿dónde estás? creo que es que sí ¿no? intentar no a ver sin piedad das el lote eh pedir a Césenovior no si encontramos a alguien también como Sergio podremos decirle que sí pero quiero mantener amistad a ver ¿por qué no me deja? amistad eh declarar preferencia vestir regalo contar no a ver dar consejos no quiero que seamos amigos pedir mantener solamente amistad ay si ahora encima el pobre nos ha nos ha hecho la colada a ver y secar ropa ahora venga ¿por qué? que poca luz tenemos y sí vale muy bien y te pido que te vayas por favor vete vale han decidido enfriar su relación romántica vamos a secar la ropa sí debería irme ya sí adiós 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 a bolsillos y después vamos a meterlo y bueno chicos y chicas creo que lo vamos a dejar aquí a tope sexy ya es 5 de la tarde ya y vamos a entrar en el invierno hoy es el último día de invierno así que en el próximo episodio ya estaremos en invierno y veremos a ver qué nos depara el invierno si se pondrá todo esto se pondrá nevado o qué pasará así que chicos y chicas muchísimas gracias por suscribiros por darle like por comentar por todo el apoyo que me dais muchísimas gracias y ahora sí que sí yo me despido de todos vosotros con esta imagen tan sexy de aquí de nuestra querida noa y ahora sí que sí me despido con un chao chao noa 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 noa